en el primer plano de esta foto vemos a un hombre joven parado sobre una colina en el campo tiene cabello corto viste una chaqueta de cuero marrón y una camiseta color hueso un poco desgastada además viste pantalones de mezclilla negros y botas de cuero también marrones luce un collar muy original en su mano izquierda carga una maleta antigua pero en buen estado con su mano derecha sostiene unos binoculares sobre la izquierda de la foto hay algunas rocas en segundo plano podemos apreciar una construcción de piedra a lo lejos se ve un camino árboles y colinas el cielo está nublado spanish gratis calm